... Sonó el silbato el principal, dice que no va más, que terminó esto señoras y señores, han terminado los primeros 45 minutos de este partido en el torneo de ecuación, partido del petal de Hupo Club y el cuadro Carabobo Hupo Club. Han transcurrido estos primeros 45 minutos donde claramente podemos decir que la opción más clara la llevó el petare y fue en el minuto 34. Lo demás ha sido un estudio en la mitad de la cancha por hacerse dueño de la número 5 donde Carabobo quizás ha hecho la pausa, ha sido el dominador en estos primeros 45 minutos. Se ha atrevido, ha llegado en el minuto 18, ha llegado en el minuto 5, no vamos a hablar de contundencia, pero sí más cerca al marco del arquero Salazar. Allí el árbitro dice que no hay tiempo para más, ha terminado el compromiso. Acá en el estadio olímpico la UCB, cero para el equipo visitante del Carabobo Hupo Club, cero para el petare. Un empate que le da tranquilidad al equipo dirigido por Don Viraldo, ya con la excursión se veía complicado en el medio campo, pero ya hace lo necesario para dejar esto en tablas. Empieza el petare con su empate.